Si faltan pedazos del cuento ¿Cómo saber quién soy? Si olvido lo que fui Así como al principio se concentró la atención sobre los presos políticos varones sobre todo sobre ellos con mucho esfuerzo las compañeras mujeres que sufrieron tanto o más que los varones en la prisión, en la cárcel, la tortura, las violaciones, la muerte pudieron romper ese techo de cristal de alguna manera y ponerse su realidad arriba de la mesa ahora aparentemente ha llegado un momento en donde también los que siendo menores sufrimos toda clase de atropellos también pongamos nuestro granito de historia para reconstruir la memoria que está obviamente fracturada y donde faltan muchos testimonios para construir esa historia faltaba el nuestro falta todavía el de las madres, hermanos, amigos, comunidades que sufrieron en nuestra época por ese tipo de trato que se nos dio y de secuestro que sufrieron muchos durante muchos meses y bueno, ahora estamos descorriendo ese velo y parte de eso es reclamar en ese edificio que hoy es un auto y que saludamos, que sea así bueno, allí ocurrieron cosas horribles y es bueno que el barrio y que la gente sepa que hoy donde van sus hijos, donde se educan y todo lo demás si esas paredes hablaran se escucharía un griterío que no sería nada agradable entonces estamos en esa pelea por descubrir esto que la historia quiso que conservara el pabellón de seguridad en una construcción que hay detrás del edificio principal en donde se tenían entre 15 y 18 celdas de castigo a los cuales los muchachos presos políticos y comunes pasaban allí 23 horas al día en celdas de 2 metros por uno en camastro sin colchones en camastro de hormigón se los sometía a castigos físicos realmente una mazmorra yo era estudiante del liceo nocturno trabajaba tenía 15 años me fueron a buscar a mi trabajo ya había habido una redada donde habían caído un montón de compañeros cerca de 20 de mi trabajo me llevaron al departamento 5 de inteligencia de enlace allí estuvimos unos cuantos días antes de ser visto por un juez y bueno allí fuimos torturados con lo típico que se conoce y pasamos mucho tiempo parados encapuchados golpeados hasta que nos llevaron al juez de menores y el juez dictaminó que fuéramos internados en régimen común en el albergue Álvarez Cortés centro de observación número uno nos trajeron en la noche en un omnibus de AMDET una compañía del estado de aquella época a nosotros los varones nos trajeron al Álvarez y las mujeres la llevaron al asilo del Buen Pastor que era un lugar también que se mantuvo oculto pero que fue un lugar de reclusión de menores mujeres de aquella época conjuntamente con el Yaguarón y el Burgues a nosotros éramos nueve nos dejaron acá de noche no había por supuesto administración no había nada solo estaba el guardia policial con su perro nos entraron nos encerraron en un salón en una pieza y bueno ahí transcurrimos casi 20 días más en el caso mío hasta que fuimos liberados y entregados a nuestra familia no hubo ninguna diferencia en el trato de cualquier adulto o sea la verdad es que no en ningún momento hubo ningún tipo de consideración era típico se conocía desde el año 68 que las torturas en la policía eran habituales ¿no? así que en principio no nos sorprendió que nos trataran así no esperábamos tampoco otra cosa este y sí interrogatorio ya te digo plantón paliza mis padres siempre me apoyaron mucho yo vengo de una familia comprometida por decirlo de alguna manera un hermano que falleció a consecuencia de la tortura en el año 74 ese mismo año y bueno mi padre fue destituido bancario por realizar la huelga del año 68 o sea que veníamos de una familia que no podía quedar ajena a todo lo que estaba pasando pero de alguna manera este era la realidad de muchos jóvenes de aquella época en septiembre del año pasado logramos que se declarara sitio de memoria el hogar Yahuarón hogar de mujeres en un edificio también de principios del siglo pasado que estaba a la venta y que bueno después el INAHU retiró de la venta y fue designado como sitio de memoria en el cual estuvieron muchas, muchas compañeras pero sobre todo un grupo de compañeras que llevó adelante la reivindicación del lugar que son compañeras de 33 que fueron salvajemente torturadas a sus 13, 14 años en el cuartel de 33 y después traídas a Montevideo y encarceladas en el hogar Yahuarón y después bueno perdón la colonia Berro otro lugar también donde muchos compañeros pasaron por ahí el hogar Burgues el hogar Blanes son varios los hogares del viejo consejo del niño que tendremos que ir documentando y bueno y tratando de que se preserve aunque más no sea la memoria a través de documentos placas lo que sea que le diga un poco a la gente cuál es la historia de ese edificio el objetivo un poco desde el centro cultural es trabajar más allá de este acto puntual de reconocimiento de memoria del Álvarez Cortés es trabajar por la memoria del barrio en todos los aspectos digamos es un barrio que ha tenido grandes transformaciones porque fue un barrio de chacras y de quintas y luego se fue poblando con diferentes poblaciones que venían de distintos lados nosotros desde el centro cultural trabajamos también muy en vinculación con la red educativa del barrio que es una de las grandes fortalezas que existen porque hay este desde CAIF hasta jardines de infantes escuela liceo la UTU está el instituto Paster la facultad de ciencias y el ICEF de Malvin Norte el instituto de educación física digamos si entonces ahí forma una gran red en donde nos podemos apoyar para hacer diferentes cosas y además hay muchísimas organizaciones en cuanto a trabajo barrial a club de niños club de adolescentes este y bueno entonces un poco la perspectiva es trabajar para rescatar la memoria del barrio y proyectarla hacia adelante digamos porque todo lo que fue esta etapa digamos que es necesario hacerla conocer la gran importancia que tiene es el de que nos apropiemos entre todos de lo que pasó y veamos hacia adelante cuál es la la manera de formar comunidad ¿no? de recordar este ¿no? lo que se llama la pedagogía de la memoria pero establecer todos los vínculos y este y las redes posibles para reapropiarse del lugar ¿no? para digamos el barrio tiene muchas fortalezas y que muchas veces desde afuera cuando se habla del barrio no se reconoce no se ven es necesario hacerlas visibles conservar las historias viajar al pasado a mirar girar en sentido antihorario salvar a este tiempo del tiempo violento soñar un futuro diverso el mañana que soñamos será la era de la libertad así las niñas que nazcan podrán ser niñas y nada más la 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 la